Hola a todos, la espera terminó, ella ya llegó, ya está con nosotros, su nombre es Tendencia y trasciende cada vez más y más en todo el mundo, todos, todos, todos comentan sobre ella, sean bienvenidos a esta fascinante noche de emociones, con las lindas canciones de la artista preferida por todos, ¿están listos? Entonces, comencemos, comencemos, con ustedes, en este esplendoroso escenario, todo el encanto y la majestuosidad de Flor Javier, la flor más hermosa de Máscara. Máscara, Máscara. ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Todos, todos, todos! ¡Feliz aniversario, Flor Javier! ¡Oye! 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 ¡Oye tu, tu, tu! ¿Dónde están las mujeres? ¡Chicas, una bulla! ¡Los varones, un siluido! ¡Si esto es para ti! Corazón, resiste Todo lo que hoy nos hace llorar Mañana nos hará rir ¡Flor Javier! ¡La voz femenina! ¡Que representa el reglito del Perú! ¡De Vega Producciones! ¡Para ti! ¡No te puedes! ¡Con un amor! ¡Que duele más y lo que vale! ¡Y lo piso! ¡Tu flor cabrera! ¡Ya tú sabes! ¡Hermosa mujer! ¡Hermosa como una yungaína! ¡Así es! ¡Flor Javier! ¡Hermosa como una yungaína! ¡Hermosa como una yungaína! ¡Flor Javier! ¡Equivo Máster! ¡Pero no te lo dije yo! ¡Que lo dijo el tiempo! ¡Aquí estamos! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Hermosa! Y hacemos el pasito todo Una mano, una vueltecita Y en hora pasa la cerveza Hace una mano, una vueltecita Y todos y todas esta noche Se va a ser hermosado Se baila, se baila La suya sensación Se goza, se goza Y ahora todo canto La gente chelera Puesto de ese brazo Buscando amores Como la moneda Pasan de mano en mano De fiesta en fiesta Puesto de ese brazo Buscando amores Como la moneda Pasan de mano en mano Todo dice fuerte, fuerte No entiendo por qué Tú que buscaste el amor Si todo yo te di Mi vida entera por ti Muévete, muévete, muévete Así como si Como terminar Un tiempo más allá Y un vuelo Y allá Te di todo mi amor Y más Eres como la moneda Como, como, como flor Como a los pocos Y tienes tu gran cara Y ahora todos ¿Dónde está la mancha Más alegre? Por ese lado, por ese lado Toda la chica Y alzuna mambo Una buen destino Y en la hora Hace la cerveza Alzuna mambo Una buen destino Esta noche Se nos hace gozando Con el cambio Se baila, se baila Se nos hace gozando Se nos hace gozando Con el cambio En su quinto aniversario Con ustedes ¡Soy fuerte! Por este brazo Por aquí Buscando amor Chica Como la moneda Bolsa de mano en mano De fiesta en fiesta De este brazo Buscando amor Como la moneda Bolsa de mano en mano Chica Se sacó el putón No entiendo por qué Tú que usaste el amor Si todo yo te di Y te di de gran amor Muévete, muévete, muévete Así como así Y cómo terminará Un tiempo más allá Y vuelve a ver la cara ¡Cuál va a ser libertad en el fondo! ¡Cuál va a ser libertad en el fondo! ¡Cuál va a ser libertad en el fondo! ¡Dos, dos! ¿En qué brazos te? ¿Qué es? Y cómo terminará Y por tu lugar con el amor Todo está deschazado Y por tu lugar te quedó ¡Cuál va a ser libertad en el fondo! ¡Cuál va a ser libertad en el fondo! ¡Cuál va a ser libertad en el fondo! Y por tu lugar con el amor Todo está deschazado Solito ¡Cuál va a ser libertad en el fondo! Y ahora ¡Cuál va a ser libertad en el fondo! ¡Cuál va a ser libertad en el fondo! ¡Flor, dale! ¡Flor, dale! ¡Para ti! ¡Feliz aniversario, Flor! Hoy día, gracias por acompañarnos En nuestro feliz quinto aniversario La mano hacia arriba, eso Corazón hacia arriba, eso La mano hacia arriba, eso Y báilalo y gózalo ¡Vamos, vete! Para la gente de Huancabelita La gente de Huancayo Gózalo y báilalo ¡Vamos, vete! ¿Dónde sale a quién le vas a alegrar? ¡A zapatear! ¡Sas, asas, zapateadito! ¡Sas, asas, zapateadito! ¡Sas, asas, zapateadito! ¡Ya hay más mujeres, mujeres! ¡Huentecita, huentecita! ¡Huentecita, huentecita, huentecita! ¡Huentecita, huentecita! ¡Huente! ¡Huente! ¡Huentecita, huentecita! 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 Tu habilidad para irme Para todos los brazos para comer Para todos Jueve, mueve, la voz es que se mueve Jueve, mueve, mueve tu cuerpo Escucha y baila Que, 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 que Que le volte la mano Así, 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 sí, sí Sube la mano y tú Así, 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 sí, sí Vamos a cantar con todos Hoy tomé la decisión Irme lejos de ti Váyase a mi corazón Hoy renuncie a tu falso Por ese lado las chicas se dicen Hoy tomé la decisión Irme lejos de ti Váyase a mi corazón Hoy renuncie a tu falso ¿Dónde están los varones, varones? ¿Para qué se entregaría todo mi amor? Si tú nunca me has querido Como te quiero ¡Ey, ey! ¡Eso! ¿Para qué se entregaría todo mi amor? Si tú nunca me has amado Como te quiero ¡Ven y baila, vamos! ¡Ven y baila, arriba! Fallaste Fallaste este corazón ¿Para qué se entregaría todo mi amor? ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí se entregaría todo mi amor! Hoy tomé la decisión Irme lejos de ti Váyase a mi corazón Hoy renuncie a tu falso ¡Vayaste a mi corazón! Hoy tomé la decisión Irme lejos de ti Váyase a mi corazón Hoy renuncie a tu falso ¡Todo, todo fuerte! ¿Para qué se entregaría todo mi amor? Si tú nunca me has querido Como te quiero ¡Ey, ey! ¡Eso! Para qué se entregaría todo mi amor? Si tú nunca me has amado Como te quiero ¡Ven y baila, vamos! ¡Ven y baila, arriba! Hoy renuncie a tu falso Sería una mentira Si una vez te haré Por eso te haré ¡Ven y baila, vamos! ¡Ven y baila, vamos! Hoy tomé la decisión ¡Ven y baila, vamos! ¡Ven y baila, vamos! Y ahora me dejé llorar Te juro que te olvidaré Te olvidaré Te juro que te olvidaré Llorar por ti Ya no me harás Llegó nuestro padrino Sol por ahí ¡Azultar! ¡Cuántas patitas nos ha traído ¿Dónde? ¡Dónde! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Borracho, ya no te quiero Por mojiliego y por borracho Escucha, suga ¿Cómo? ¡Fallaste, fallaste! ¡A mi corazón! ¿Y dónde están las mujeres que nunca fallan? ¿Dónde están las mujeres que nunca fallan? ¿Cómo? Bailalo, bailalo Gozalo, gozalo Gozalo, gozalo Bailalo, bailalo Bailalo, bailalo, bailalo Bailalo, bailalo ¡Feliz quinto aniversario, Flor de Javier! ¿Quién dijo que no? ¡Sí que es una bulla! ¡Los balones son sin vida! Bailamos así ¡Ey, saltado! ¡Ey, saltado! ¡Ey, saltado! ¡Ey, saltado! ¡Ey, saltando! ¡Los balones son sin vida! ¡Ya! Quiero ver en ese aniversario de Flor Javier ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Los balones arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los balones arriba! ¡Palones arriba todo el mundo! ¡Palones arriba todo el mundo! ¡Palones arriba todo el mundo! ¡Y aquí, vaya! 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 ¡Ya! ¡Muévete! ¿Dónde está la mancha, Monsalera? Flor ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Simplemente! ¡Avante! 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 ¡Sí, que es una bulla! ¡Simplemente! No te aferres a un amor que duele más de lo que vales Te lo dice tu flor Javier ¡Y la queso! ¡Y la queso! ¡Y la queso! ¡Fuerte! ¡Vuelve a ser vecino, vuelvo! ¡Vuelve a ser vecino, vuelvo! ¡Vuelve a ser vecino, vuelvo! ¡Y tú, mami, coque! ¡Y ese vasito tú lo mirarás! ¡Y ese vasito tú lo pasarás! ¡A la derecha! ¡Y a la izquierda! ¡Fuertita, bolita! ¡Fuertita, sensual! ¡Igual! ¡Sí, igual! ¡Sí, igual! ¿Por qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? ¡Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mío! ¡Y ahora que canten las chicas! ¿Por qué te pasa muchachito? ¡Mi cosa! ¿Por qué quieres algo serio? ¡Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mío! ¡Por ese lado, por ese lado, dice! ¡Amante! ¿Qué raro? ¡Simple amante! ¡Tú, tú! ¡Eso eres tú! ¡Tú para mí! ¡Que se escuche todo, todo! ¡Amante! ¡Amante! ¡Simple amante! ¡Eso eres tú! ¡Eso eres tú! ¡Tú para mí! ¡Eh! ¡Ubícate, por favor! ¡Yo tengo mi dueño! ¡Tengo mi hogar! ¡Tú solo eres mi amante! ¡Mi amante de torno a nada más! ¡Díselo! ¡Fuertita, salen! ¡Fuertita, salen! ¡Vuelve a salir de ser de oferta! ¡Vuelve a salir de ser de oferta! ¡La oferta, la oferta! ¡Una vuelticita! ¡Suavecito! ¡Una vuelticita! ¡Suavecito! ¡Una vuelticita! ¡Suavecito! ¡Y ahora sí lo cantamos fuerte! ¡Que se escuche! ¡No! 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 Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi amor ¿Dónde están mis amantes? ¿Qué te pasa muchachito? ¿Dónde quieres ser tu bello? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi amor ¿Quieres escuchar a las mujeres? A las mujeres ¿Qué cosa? Simple amar Tú Eso eres tú Tú para mí ¿Eso? Amante ¿O a dónde? Siempre amante ¿Qué te deseas? Ese eres tú Tú para mí ¡Chica es una bulla! ¿Dónde están las mujeres? Las chicas se gritan ¡A la la la! Y le decimos un periódico ¡Gosa! ¡A la dilución! ¡A la la la! ¡A la la! ¡A la na! ¡En la licencia! ¡Sólige el aniversario de Flor! ¡Salge! ¡Salta! ¡Salga! 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 ¡Agay! ¡Salga! ¡Salga que salga! ¡Eso sí! ¡Hagga el aniversario de Flor! Porque quieres matrimonio Si tú sabes que quiero Mis hijos y mi hogar ¿Qué te pasa muchachito? Porque quieres matrimonio Si tú sabes que quiero Mis hijos y mi hogar Amante Simple amante Por aquí las amantes Eso eres tú Tú para mí Amante Señálalo, señálalo Simple amante Eso eres tú Tú para mí Amante, amante allá Simplemente mío Amante, amante allá Simplemente mi amante Múvete, múvete, múvete Amante aquí, amante allá Simplemente mi amante Amante aquí, amante allá Simplemente mi amante Simplemente Historias de la vida real En el veo producciones Flor, también Para ti, Lima Por el peor El tu aniversario, Flor Es tu noche, es tu fiesta Y báilalo, báilalo, báilalo así Con bronzita para bailar Gózalo, gózalo, gózalo así La sola sensación para vacilar Se van a salir Es una fiesta muy importante Es tu quinto aniversario ¡Gó! Y ese pasito, pasito Y ese pasito, pasito Báilalo así Y ese pasito, pasito Con viento y cintura, con viento y cintura Y ese pasito, pasito Gózalo así Y ese pasito, pasito, gó Y ese pasito, pasito Y ese pasito, pasito Y ese pasito, pasito Báilalo así Y ese pasito, pasito Bañando, bañando chiquito Y ese pasito, pasito Gózalo así Moviendo sin cintura cadera Sin cintura cadera Por ese lado, por ese lado Es una fiesta, su records Se matando, se matando Una vez más Se matando, se matando Sin descansar Se matando, se matando Bast cro snare � Su ¡Gracias contigo Perú! ¡En rega traducciones! ¡La mano se ríe! ¡Eso! ¡La mano se ríe! ¡Eso! ¡La mano se ríe! ¡Eso! ¿Dónde están los varones? ¡Venla! ¿Qué, qué? ¡Gosa! ¡Flor! Nuestra meta Seguirá siendo la misma Pero mi camino Podemos cambiar de tendencia Perú y Perú Una y otra vez Y otro bien ¡En el local busca! ¡La palma se abrirá! ¡Vamos a ver! ¡Una vuelta y sin la función! ¡La palma se ríe! ¡Vamos a ver! ¡Una bendecida! Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Y ahora que se escuche todo Tengo miedo De sentir que te amo Este mi corazón No soportaría Con mi esposo me llamo Este mi corazón Sufriría en ella Porque me da miedo Tengo miedo Tengo miedo Que me digas que tengo mucho miedo Que me digas que tengo mucho miedo Que me digas que tengo mucho miedo ¿Dónde están los varones? Te amo mi amor Lo sé Pero tengo miedo Que me rechaces Que me desprecies Y que no me ames Te amo ¿Sabes esta noche? La palma se rila Vamos a ver Una buen pesida ¡La palma se rila! Vamos a ver Una buen pesida ¡No cabe! Mira como es Ey, ey Amame sin miedo Ey, ey, ey Mira como es Ey, ey Amame sin miedo Ey, ey, ey Lo siento Tengo miedo Que se escuche, que se escuche Tengo miedo De decirte que te amo Ya me mentiste, me mentiste Este mi corazón No soportaría Un desplazamiento La chica por ese lado, por ese lado Este mi corazón Sufriría en día Porque ella me pasó Y no me quedó Y en mis días quedó Mucho miedo Y en mis días quedó Y en mis días quedó Eso Yo que no te haría Por besarte Yo que no te haría Por tenerte en mis manos Yo que no te haría Yo que no te haría Por tenerte en mis manos Yo que no te haría Por tenerte en mis manos Yo que no te haría Por un peruano Pero en ti tu amor Y las otras sensaciones en Perú Y ahora todos, ahora todos Díselo ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Muévete, muévete así Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Muévete, muévete así Para la gente que está bailando Y los amigos que están volando Muévete Sí, 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 sí Bailando, bailando, bailando Para el Instituto Montalvo Con amor Instituto Montalvo Para la gente En el estadio Musco En el quinto aniversario Jorge Javier Díselo Baila Goza Baila Díselo Cosa 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 Dónde están las mujeres Uy, están tomando Ajá Y todos los guayneros con la mano hacia arriba Por arriba Por arriba Ey 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 Mueve Tupadita Ey 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 En el aniversario de Flor Javier, esto es una tremenda, tremenda locura de amor Baila, gózalo, 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 gózalo Lleva cometido una locura de amor, cuántas locuras habrán hecho ustedes La primera vida y florcida que nos bajó en la realidad Y la palma va más arriba, mi corazón es un saludo Y la palma va más arriba Hoy le pongo más bandera, cometido una locura de amor Y ahora todo, asciende, 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 asciende Asciende, 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 asciende Porque te amo Te canto Voy a cometer una locura No me procura mi amor Porque te quiero Porque te amo Te quiero mi amor, te amo Si es que no quieres tu cuerpo Voy a romperte mi amor Tú eres que ven y conmigo Y se lo reen con tu sabor Y ya nadie en esta vida Vamos a alejarme de ti Porque estoy muy convencida Mi amor, mi amor Ven mi amor Apúretelo Eso Vámonos Vámonos Escapemos Quieras o no quieras Te cansa Esta noche Mío tendrás que ser Así que vámonos Rapidito Chavala los náfos y tapito Así entre Así entre Rápido Rápido Así entre Así entre Así entre Chugugú chugú Así entre Y ahora sí nos canta todo el buscadice Voy a cometer Una noche Y ahora sí nos canta todo el buscadice 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 Láganos Hacemos 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 Ese Chicos Unipus Hacemos 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 Bailando, bailando, eso, esa bandecita Así, gozando, gozando, eso, esa bandecita Bandecita, 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 bandecita Y ahora los cheleros Una cervecita quisiera tomar, otra cervecita quisiera beber Para olvidar, de esto que ves, para olvidar Una cervecita quisiera tomar, otra cervecita quisiera beber Para olvidar, de esto que ves, para olvidar ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¡Chola! ¡Para que te emborrache! ¡Salud! 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 ¡Somos súper sensación! ¡El Padre Merdice es con Dori! ¡Salud! ¡Pasadería finaliceli! Para Radio Arboría Jaime Chávez Una cervecita quisiera tomar, otra cervecita quisiera beber Para olvidar, para olvidar, para olvidar, para olvidar Una cerveza ¡Salud! 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 ¡Para que te emborrache! ¡Yo invito! ¿Y tú? ¡Y tú pagas! ¡Oye! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? 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 ¡Somos súper sensación! ¡Bailando! 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 ¡Sos! 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 ¡Os! ¡Sos! ¡Os! ¡Y ahora estás zapateando! Sa, 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 zapate a mi Sa, 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 zapate a mi Sa, 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 zapate a mi Muévete Eh, si, si, si Vamos a verte Es mi gran que te sirino Salón, salón Rosita la Ingaída Es mi gran que te sirví Es mi gran que te sirví Extrañar Extrañar Cuando mañana ya no estemos juntos Me confundan Lo que la pena dice En lo que me da el peor de sol ¡Sabor, sabor! Con tus amores O sea que Ya tú sabes Dale, bracito Un bracito, muévete, muévete Otro bracito hacia el hielo, hacia el hielo Pude ser rico, no, vamos, no, vamos Vamos a caer Y yo Te extrañarás, te extrañaré Cuando mañana yo me voy a escuchar ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Me extrañarás, te extrañaré Cuando mañana yo me vaya Tú te vas Tú te vas, yo me voy Como todos discutimos Y peleamos sin razón ¿Cómo dices? Es mejor que Me extrañarás, te extrañaré Cuando mañana no estemos juntos Y eso ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Un bracito, muévete, muévete Otro bracito hacia el hielo, hacia el hielo Pude ser rico, no, no, vamos, no, vamos Nos vamos a tragar Si tú me quieres Llámame Me extrañarás, te extrañaré Cuando mañana Tú me vayas Tú te vas Tú te vas Me extrañarás, te extrañaré Cuando mañana Tú me vayas Tú te vas ¿Quién cambia la chica? Como todos discutimos Y peleamos sin razón Es mejor que Arreglamos Por el bien de nuestro hogar Porque si no Tú te vas Tú te vas Nos vamos a extrañar Como todos discutimos Y peleamos sin razón Y encima por ese chistis Es mejor que Arreglamos Por el bien de nuestro hogar Porque si no Nos vamos a extrañar Eso Todos tenemos problemas Todos cometemos errores Eso no sea una cosa Para nosotros Muévete Todos tenemos problemas Todos cometemos errores Eso no sea una cosa Para nosotros Ahora viene Para ti chiquito Por nuestro adversario Para ti mi amor Baila mi amor Baila mi amor ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde? Y a las mujeres No vamos, no vamos No vamos a extrañar Si me quieres Llámame Si me amas Búscame Si me quieres Llámame Álvarse No vamos, no vamos No vamos a extrañar Para nuestros amigos de TACLA ¿Dónde están nuestros compadres de TACLA? Mireia Paxi Mi esposo Para mi caro Renaro Rosita Elí Santos Mireia Paxi Eso, 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 eso Llora, llora Cerveza hasta arriba Eso Cerveza hasta arriba Eso Cerveza hasta arriba Eso Ya ¿Qué, qué? Oye Oye Baila, baila Baila la cien Goza, goza, goza la cien Baila, baila la cien Somos, somos Nación, Nación, Nación Que, 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 que ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? Y entonces Tomadores 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 con la chela hasta arriba Tomadores 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 con la chela Collado Tomadores Sí Tomadores Tomadores Comad Con la chela hacia arriba Tomadores Sí Tomadores 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 Con la chela hacia arriba 1, 2, 1, 2, 3, Va Oye Chiquita Oye Blaquita Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Oye chiquita, oye hola guía Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta ¡Qué chica! ¡Mueve la cadera, la cadera! ¡Mueve la cintura, la cintura! ¡Mueve la cadera, la cadera! ¡Feliz aniversario Flor Cadier! ¡Cinco años en el corazón en Perú! ¡Chica es una bulla! Mientras más triste Siente historia Más fuerte Debe ser tu sonrisa Hermosa angallina Mujer lungaína Así es Flor Cadier ¡Y ahora para ti! Múbete, múbete, múbete ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres, 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 mujeres ¡Sabor, sabor, sabor! Múbete, 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 múbete ¿Se van a querer? ¡A todo el mundo! La palma se arriba El corazón se arriba Todos, todos La palma se arriba Todos, todos y ahora por aquí redondito, 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 chica redondito redondito, 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 chica redondito vamos a cantarles todos me da miedo quererte, tengo miedo se parece en su vida, y haz que ponga me digno por ese lado, por ese lado me da miedo quererte, tengo miedo se parece Dijo que jugarías Nunca viste conmigo Solamente las chicas, las chicas A mí me han traicionado A mí me han engañado Y sofré nuevamente Y sobrado quisiera A mí me han traicionado A mí me han engañado Y sofré nuevamente Y sobrado quisiera Porque hasta el corazón Más fuerte Se cansa de ser lastimado Hasta el corazón Más duro Se cansa de tantas mentiras De excepciones Igualmente la vida Todo cansa Todo pasa, flor Tranquila Ya hacemos el vasito Te gusta el hueve, mueve Te gusta el hueve, mueve Te gusta el hueve, mueve Y ahora el vasito me lo corta que no Quema mamacita Quiebra Quema mamacita Quiebra Quema mamacita Quiebra Entregué en el vasito Entregué en mi cariño No escuché a mi madre Cuando ella me decidió Pasando en el vaso Sufrir Olvidando sus consejos Te frío con mi amorcito Ahora que estoy marchitando La noche quien no me dice ¿Dónde están los varones? ¡Veis, veis, 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 veis! Arriba los varones, 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 varones Para esos varones sin vergüenza Quienes que no lo quieren tapar ¿Qué cosa? Todo quieren esconder Con un dedo Pero yo te digo ¡Quien va a zambonar! Si tú no me lo cuentas Chicas, no me lo cuentas en TikTok Dicen por ahí que el amor es ciego Pero el pueblo no es ciego ¡Veis, veis, 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 veis! ¡Veis, veis, veis, veis! ¡Vamos a ver! ¡Veis, veis, 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 veis! ¡Esa noche! Yo te subo así, no se salto Por viviendo, ¿sabes? La subo situación Yo te subo así, no se salto Por viviendo, ¿sabes? La subo situación ¡Salud, salud! Quienes que aparezca el sol, no lo veo Olvidando tu pasado Quieres ser feliz ¡Fredijito! ¡Salud! Quienes que aparezca el sol, no lo veo Olvidando tu pasado Quieres ser feliz ¡Olvidando al tóxico! Seguro andas hablando Que soy una mala madre Seguro andas diciendo Que no falto nada ¡Veis, veis! Seguro andas hablando Que soy una mala madre Seguro andas diciendo Que no falto nada ¡Veis, veis, veis, veis! Sigue viviendo como quieras Hasta que dure tu juventud Ojalá que no fallones Como tus hijos lloran por ti ¡Veis, veis, veis, veis! Sigue viviendo como quieras Hasta que dure tu juventud Ojalá que no fallones Como tus hijos lloran por ti ¿Dónde está Amy Mendoza? Dice si, cosa hace Ojalá que no fallones Ojalá que no fall 니 ¿Eso hace Außerdem? Dice si Vecina, poquina, 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 poquina Ahora usa, usa, usa Dice si, cosa hace Cervezas arriba a todos Cervezas arriba a todos Y ahora díselo Y ese pasito, ese pasito, ese pasito Como el pelo, ese pasito, ese pasito, ese pasito Y bailando, y gozando Para la gente de Huánuco ¿Dónde están los huánuqueños? Huancabelucanos Ayacuchanos Apurimeños Andesito Para ganar el Reyn Griffin Bahá muchísimos ¿Vuliest? Sí Sí, sí Vámonos para la gente de Tusco, Cajamarca, Guamachuto, y ahora disco, 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 que, 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 que. Saltando, 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 saltando. Prefiero morir a tu lado. ¡Chesco es! ¡Los nuevos nuevos! ¡Ajá! ¡Argin Studio! ¡Mire cómo lo baila esa soltera! ¡Mire cómo lo goza esa coltera! ¡Mire cómo lo baila esa chiquita! ¡Mire cómo lo goza! ¡En el busco! ¡Chicas una huya! Corazón resiste Todo lo que hoy nos hace llorar Mañana nos agarré ¡Su voz es tendencia! ¡Clarca ayer! ¡La voz femenina! ¡Más representación! ¡En el guay va correcido! ¡Este es el fin! ¡Quieras o no quieras! ¡En su aniversario número 5! ¡Juscríbete! 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 Y yo no nací para que me ame, este destino es lo que yo quiero Y yo no nací para que me ame, para que me ame Y yo no nací para que me ame Y yo no nací para que me ame Y yo nací para que me ame, todo mi ser te pertenece Y yo no nací para que me ame, este destino es lo que yo quiero Y yo no nací para que me ame, este destino es lo que yo quiero Y yo no nací para que me ame, este destino es lo que yo quiero Y yo no nací para que me ame, este destino es lo que yo quiero Y yo no nací para que me ame, este destino es lo que yo quiero Y yo no nací para que me ame, este destino es lo que yo quiero Y yo no nací para que me ame, este destino es lo que yo quiero Y yo no nací para que me ame, este destino es lo que yo quiero Y yo no nací para que me ame, este destino es lo que yo quiero Y yo no nací para que me ame, este destino es lo que yo quiero Y yo no nací para que me ame, este destino es lo que yo quiero Y yo no nací para que me ame, este destino es lo que yo quiero Y yo no nací para que me ame, este destino es lo que yo quiero Y yo no nací para que más lo más te hagas Gozalo así Báílalo, báílalo, báílale así picking' Gozalo, gózalo, gozalo así Báílalo, báílalo, báílale así Thi frana La mano se alriba, la mano se alriba La mano se alriba Suavecito, 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 suavecito Suavecito ¿Dónde están los guantes amelicanos? ¡Salud, salud, salud! ¡Llegó el Maju! ¡Llegó el Maju, Maju! ¡Maju Mandía! ¡Ahí nomás porque después trae problemas con Guaidía! ¡Ya se cree, gata canario! ¡Esta canción! ¡Esta canción va para una persona muy especial! ¡Tú que te dedicaste a postear, a cerro a la contra! ¡Tú que posteaste lo diferente! ¡Mira, mira este resultado! ¡La palma arriba! ¡Eso! ¡La palma arriba! ¡Eso! ¡Y las mujeres! ¡Una vuertecita! ¡Las mujeres! ¡Una vuertecita! ¡Los varones! ¡Una vuertecita! ¡Los varones! 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 Sabiendo que estoy durmiendo En sus brazos de mi amorcito En la punta del calvario Necesito un barriocito Un barriocito de mi amorcito Porque piensa traicionarme ¿Dónde están las mujeres? Que las siga amando ¿Saben por qué? Porque después de mí Chicas, después de mí ¿Qué importa? Porque ya te usé Ya te gasté Ya te la vi, carajo Y como para llorar no está Ni que fuera de oro para llorar Por esa fecita Barones Si que le dices que se vaya, ¿sí o no? La palma se arriba, arriba, arriba La palma se arriba, arriba, arriba La palma se arriba, arriba, arriba ¡Eh! ¡Se abonan todos! Guabaquino ¡Tranquilo! Que la siga, que la siga amando Toda la vida que la siga amando Que la siga queriendo Yo pensaba morir en sus brazos Amor aquel no y el ser retirado Amor con otro y el ser retirado En Guaraz tengo mi casado En Guarujo está mi amorcito No te digas, mira, escucho En los ciudadanos de mi amorcito Ahora me tiene loca muy bonita Ahora me tiene loca muy bonita ¿Dónde están las cervezas? Gracias amigos cerveceros Bohemios Tomadores Salud amigos Y ahora en esta fiesta de Flor Cavier Porque yo quiero Cerveza Viva cerveza Cerveza Viva cerveza Cerveza Viva cerveza En esta noche Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Se cayó, se cayó, se cayó Cerveza con cerveza, quiero tomar, quiero beber Porque me duele el corazón Cerveza con cerveza, quiero tomar, quiero beber Hasta no sabéis Por eso amigos déjenme tomar, déjenme ver En este vaso de licor, quiero acabar con su canción Por eso amigos déjenme tomar, déjenme ver En este vaso de licor, quiero acabar con su canción ¿Dónde están los varones? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Con tus mentiras, con tus engaños ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por ese amor que se marchó Por ese amor que me dejó Por ese amor que me dejó Y ahora la mujer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? Que caiga la chica de Venezuela De ti, de ti Nada menos de ti La chica de Guaray ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? ¡Los ha cacido! De ti, de ti Nada menos de ti ¿Qué es? ¿Dónde está la bizcachita? ¡Eso! Para mi bizcachita borracho ¿Qué? ¿Quién más? Para mi bizcachita mujeriego ¡Oye! Para mi bizcachita tóxico Oye bizcachita te están hablando Oye, te estoy apelando ¡Escaso, bizcachita! ¡Escaso! Para mi bizcachita es celoso Celoso Sí, 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 sí ¿Dónde están mis bizcachitas? Al cachito Al cachito Arriba Al cachito Arriba Al cachito Arriba La vizcachita, guaduqueña, ¿dónde está? ¿Qué es eso? La vizcachita, de otro lado ¿Qué baile la vizcachita? ¿Qué va a ser la vizcachita? ¿Qué baile la vizcachita? ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh, saldame, salta! ¡Eso sí! Por aquí la chica dice... Vizcachita, ya vizcachita La vizcacha borracha Vizcachita de las alturas ¡Saltando, saldame, sílvame, vizcachita! ¡A qué hora! A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana ¡Eso! Aguacerito, aguacerito ¡Vive, vive! Aguacerito, di la santura ¡Saltada, saldame, sílvame, sílvame, vizcachita! No me moques cuerpo entero No tengo ropa para cambiarme No tengo nadie que me abrigue Fuiste tú mi amor, la flor que cultivé Por eso en mi pecho siempre te llevaré Fuiste tú mi amor, la flor que cultivé Por eso en mi pecho siempre te llevaré Baila, baila, baila así Que bailen primero de otra locura de amor Dos cosas, dos cosas, dos cosas Que baila la Mari, la Mari Baila, 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 baila Mira, mira, mira Para Jesús Patti Y la señora Chetina Mamadi Riberto Paulín y la señora Doreza Ramos ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? Con la super sensación ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? ¿Cómo goza? Para que te vacíes Vacílete, 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 vacílete Vacílete, vacílete La di Zafana y el ver Como super sensación Eduardo Paulino Eduardo Paulino Y la señora Francisca Chura Salud Paulino Salud Baila, baila así A ver la Mari A ver la Mari Que mueve, que mueve Siki, taquiwi, siki Siki, taquiwi, siki Siki, taquiwi, siki Siki No hay siki Que siki, vamos a ver si todos no le caigan en ensayo Bailando, bailando, bailando Cuando te quedas y ven Yo bailo Como goza Con la super sensación Como goza Como goza Somos, somos Somos super sensación Feliz aniversario Flor Javier Cinco años Y a poquito llegan al corazón de todos ellos Humanidad Ey, 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 ey Eso A ver, bro A ver, bro, muestra, muestra Siki, taquiwi, siki Siki, taquiwi, siki Siki, taquiwi Ay, siki Ay, siki Ay, ay Ya se acabaron en ese rique, en el riquito Ya se vio Como dice ¡Hey, hey! Ráilanos así ¡Hey, saltando! ¡Hey, saltando! ¡Hey, saltando! ¡Hey, saltando! En el Estadio Mundial ¡Ya! ¡Salud! ¡Floro Javier! ¡Ay, corazón! ¡Floro Javier! ¡Ay, corazón! ¡Floro Javier! ¡Floro Javier! ¡Ay, chido! ¡Como el Callejón de Guaylas! ¡Anda, sí, no! ¡Y por eso es que es chido para ustedes! ¡Baila, sí! ¡Bailando, bueno! ¡Floro Javier! ¡Para ti! Y ahora dice ¡ Cau, bu, 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 bu. ¡ minimum! Amor, para mi paisano San Casino, nuestros éxitos, un burillacho, un estrellato, y apuné ya va, suñito, solterito, 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 solterito. ¿Dónde están las chinas solteras? Díselo, díselo Ay, mi gente Díselo, díselo Ay, mi gente 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 Díselo 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 Baila, baila así Cosa, no sabe así Baila, baila así Somos la sola situación Te, 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 te Ay, Dios mío Gracias, super sensación de Perú No te aferres a un amor Que duele más de lo que vale Pero dice tu flor también Y la queso Y la queso Palmas arriba si no palmas Palmas arriba si no palmas Palmas arriba si no palmas Y como dijo que Y ese bracito tú no palmas Y ese bracito tú no palmas A la derecha, a la mejilla Cuartita, cuartita, cuartita Ascensor Igual ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi hogar ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi hogar ¿Qué se escuchan todos? Amante Amante Simple amante Tú y yo Eso eres tú Tú para mí Y la mujer Amante Simple amante Eso eres tú Tú para mí Ubícate por favor Yo tengo mi dueño Tengo mi hogar Tú solo eres mi amante Tú no tienes turno No tienes turno nada más ¡Ey! ¡Mami! No quieres ser tamán No quieres ser el bello De tu corazón Para despedirme Palmas Se arriba haciendo palmas Palmas Se arriba haciendo palmas Palmas Se arriba haciendo palmas La palma La palma ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi hogar ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi hogar Amante Simple amante ¿Dónde están mis amantes? Eso eres tú Tú para mí Eso Amante La locura La locura Siempre amante Procurar la mano Eso eres tú Tú para mí Eso Hola, papacita Oye, papacita Es una locura Es una locura Tú simplemente eres mi amante Un pasatiempo Ubícate por favor Pálmase y me siento palmas Pálmase y me siento palmas Pálmase y me siento palmas Para despedirme Todo Saldado, saldado Salda que salda Saldado, saldado Saldale, saldado Eso ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres matrimonial? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi hogar Y hermana Kelly Salud, Kelly ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres matrimonial? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi hogar Los amantes de flor, Javier Amante Simple amante ¿Qué cantan los amantes? Eso eres tú Tú para mí Gracias, nos vamos, nos vamos Amante ¿Qué cosa? Simple amante Tú y yo Eso eres tú Tú para mí Amante 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 ¿Qué amante? Simplemente ¿Qué amante? Amante Y la super sensación de Perú, el de Leo Provisiones, LCA Estudios, para los grandes maestros que hoy ya nos han acompañado. Baila, 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 la sí. Fuente Zúñiga, Alexandro Meza, George, Luis Javier, Néstor, Julito, Julio. Y que se pasen los pasitos. Para nosotros, director musical, Franco Bonito. Baila, 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 baila. Para nosotros, animador, el secretito. Y para los colágenos. Alex y Kevin, los colágenos del swing. Después se los dejo, chicos. Sobretando, sobretando, una beba. Sobretando, sobretando, sin dejar más. Sobretando, sobretando, es al final. Gracias, Lima. Búbate, búbate. Gracias por el cariño y el respaldo de nuestro quinto aniversario. Agradecidos nos vamos a nombre de la grabadora contigo, Perú. L.C. Producido de su pie. Gracias a todos los amigos. A todos. Gracias. Gracias. Y otro venida. Se viene chiquito adelante. Gracias, Flor Javier. Y ahora, así. Arriba es tuyo. Sonido. Pinú. Gracias, amigo. Gracias. Sobretando, sobretando, una beba. Sobretando, sobretando, sin descansar. Sobretando, sobretando, vamos a terminar. Fuentecita. La mano hacia arriba a todos. La mano hacia arriba a todos. La mano hacia arriba a todos. Paradita, paradita. Fuentecita, fuentecita. Fuentecita, fuentecita, fuentecita. Fuentecita, fuentecita. Fuentecita. Feliz aniversario, Flor Javier. No vamos, pero se quedan. Con el maestro, el patrón de requinto. Chinita adelante. Gracias.